algo así en una fiscalía o sea con todo el borrote, con toda la carga de trabajo con las filas de la gente esperando presentar una denuncia y que se abran un espacio para escuchar esto entrar en estado zen ¿en dónde fue mi querida Carla? bueno, esto ocurre en Sinaloa porque además no es de esas fiscalías que están así como que tranquilitas en Sinaloa hubo una investigación en una fiscalía como en Yucatán ándale, que ahí no hace nada no llega nadie a denunciar más que tal vez el robo de una bici y cada tres o cuatro meses porque no pasa nada afortunadamente pero en Sinaloa pasan cosas y una investigación reveló que la fiscalía se gastó 22 mil pesos pues en gastos de imagen pero que además se gastó cinco mil pesos en clases de yoga y entonces empezaron a cuestionar por qué y fueron a preguntarle a la titular de la fiscalía general del estado a Sara Bruna Quiñones Estrada oiga, que se gastó parte del erario en clases de yoga sí, no lo voy a negar dijo, sí se están pagando cinco mil pesos mensuales por clases de yoga a una entrenadora particular desde mayo del 2022 vimos que funciona y este año se le renovó su contrato ¿y qué? dijo el argumento es sencillo necesitamos liberar el estrés yo necesito liberar el estrés y los trabajadores necesitan liberar el estrés las clases de yoga no se están dando a las doce del día mientras están las filas tremendas que ahora presentaron la denuncia en un nuevo horario pero lo que sí es que los trabajadores tienen sus turnos y una vez terminado el turno ya que termina el horario de oficina digamos para todos llega la maestra de yoga y entonces tienen su clase ahí abierta para todos los trabajadores de la fiscalía general del estado para tener un momento de desestrés y entonces pues sí dijo es que no está mal es mantenimiento físico es hacer deporte y es una obligación velar por la salud de todos y prácticamente cualquier jefe tendría que hacer lo mismo sobre todo cuando está en una situación tan estresante su personal yo la verdad es que sí creo que en vez de que se lo estén gastando ya sabe en roast beef o en una botella de vino ¿no? que tenga un impacto para la gente que trabaja en un área donde el estrés está al tope todos los días no pero es que en lugar de estar escuchando musiquitas en en lugar de ponerse a su hora de yoga deberían estar atendiendo al público sí y hay que abrirse espacio para todo cumplir la responsabilidad como funcionario público pero también abrirse espacio para desestresarse bajarle un poquito al estrés tratar de desconectarse un poquito de una dinámica muy intensa ¿no? yo preferiría eso mil veces a que le digo se estén gastando el dinero en cosas donde nada más lo disfruta una sola persona ¿no? y cosas superfluas cosas superfluas como lo estábamos platicando ya hace unas semanas ¿qué tal en la unidad de inteligencia financiera? ¿no? el comedor y el comedor lleno de carnes frías ¿no? no, no, no porque como el estrés es mucho ahí necesitan comer bien y no pueden salir a comer a una fonda donde les pueden cobrar a lo mejor ochenta pesos la comida corrida no, ¿cómo crees? el de la unidad de inteligencia financiera ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? no, no, no ¿cómo? no, no, no se come adentro y se come bien entonces yo no lo veo y además yo creo que está más padre que si tú llegas a presentar una denuncia te atienda un escribiente del ministerio público que no esté estresado que no te la quiera contestar con la primera grosería que se le ocurra y que ya después de haberse relajado un poquito en días previos pues te pueda atender adecuadamente ¿no? sí, sí, sí es más ¿por qué no hacemos lo que pasa de repente en algunas empresas en China o en Japón ¿te acuerdas? que les colocaban unas cápsulas a la gente para que se pudieran dormir la siestecita sí eso está muy bien sí, no, la verdad es que sí unos o sea, porque aparte son siestas de veinte minutos no son tres horas de siesta cápsulas, cápsulas jefe eso está muy bien unos veinte minutitos ya después de comer ya cuando decimos los mexicanos ¿y por qué decimos los mexicanos así muy coloquialmente ya nos dio el mal del puerco? que en realidad si además sabías marea alcalina el mal del puerco ajá, ok también deberíamos hablar de eso después con Ceci con Ceci pero yo creo que vale la pena que pueda la gente tomarse un descanso durante su actividad ¿qué es lo que decimos? ¿qué es lo que decimos? gracias